Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de nuestro canal En esta ocasión quiero enseñaros lo fácil que resulta realizar esta bonita ucha unicornio Que estoy segura que les encantará a los más peques de la casa Incluso pueden realizarla ellos mismos Espero que te guste y si quieres saber como se hace quédate en nuestro canal Porque comienza el tutorial Vamos a utilizar un ucha cerrito de cerámica Son muy fáciles de conseguir y seguramente que en casa tendréis alguna Pero si no es así, en cualquier bazar la podréis conseguir Le pasaremos una lija para quitarle las posibles imperfecciones que pueda tener Y le vamos a realizar un cuerno Este cuerno va a ser con pasta de modelar blanca tipo arcilla Que se seca el aire Realizaremos un cono y con cola blanca lo pegaremos sobre la cabeza Para corregir las imperfecciones que pueda tener la masa de modelar Nos humedeceremos la yema de los dedos con un poquito de agua Y cuidadosamente iremos frotando sobre el cuerno para alisarlo Lo dejaremos secar hasta que el cuerno sea puesto duro Cuando el cuerno ya esté duro es hora de pintarlo Le vamos a dar dos capas de acrílico blanco Dejando secar bien entre capa y capa Ahora es la hora de elegir el tono de nuestro unicornio El mío va a ser de color mil en el acabado tiza Ya que este tono me gusta mucho Y le da un aire como más fantástico a nuestra hoja Le vamos a dar dos capas dejando secar bien entre capa y capa Pintaremos el cuerno y las pezuñas de nuestro unicornio De color acrílico oro Con un acabado metalizado Y habrá que darle dos capas para que se quede bien de color Con un lápiz nos dibujaremos los ojos, las cejas y la boca de nuestro unicornio De esta manera si nos equivocamos podremos borrar con ayuda de una goma Cuando tengamos decidido que nos gusta así Pintaremos con acrílico blanco el interior de los ojos Con acrílico morado o el que más nos guste El iris Y le daremos dos capas dejando secar bien entre capa y capa De color acrílico negro le pintaremos la ceja, la boca y el ojo De color acrílico negro le pintaremos la ceja, la boca y el ojo Con el culo de un pincel y acrílico blanco Realizaremos dos puntitos dentro del ojo Para darle más vida al mismo Con un pincel finito Con el color acrílico negro repasaremos el exterior de los ojitos Y le realizaremos también unas pestañitas a nuestro unicornio Le aplicaremos colorete rosa con la yema de los dedos en las mejillas Y con el culo de un pincel pintaremos en el interior de las mismas unos puntitos con acrílico blanco Para darle un poquito más de luz a las mejillas Después dejaremos secar y barnizaremos toda la hucha Le haremos la cola a nuestro unicornio con lanas de varios colores Yo he elegido estos que le van muy bien Nos cortaremos tiras de unos 20 centímetros de largo Y la cantidad en verdad la que vosotros queráis Depende de si queréis la cola más voluminosa o menos voluminosa Cuando tengamos los hilos cortados Los uniremos desde un extremo Atándolos con otro trocito de lana El cual después iremos enrollando sobre sí mismo Para que así tenga un poquito de caída la cola Recortad lo que os sobre Y comenzaremos a pegar Con silicona caliente pegaremos la cola a nuestro cerdito Cuando el barniz esté bien seco El barniz por eso se echa antes Porque luego con la lana no quedaría bien Como veis la cola es muy larga Así que la dejaremos un poco de largura Pero lo que sobra lo utilizaremos para hacerle un flequillo a nuestro unicornio Miramos hasta donde queremos que llegue la cola Y en el punto donde queramos cortar Ataremos un trocito de lana Y cortaremos por encima de la misma De esta manera nos quedará otro moño Enrollaremos en este extremo la lana Para que el flequillo tenga más caída Y lo pegaremos con silicona caliente Entre las orejas del unicornio Y debajo del cuerno Y colocaremos la lana a modo de flequillo Y ya tendremos lista nuestra super Un chacerdito unicornio para guardar los ahorrillos Espero que te haya gustado Déjame tu comentario Y comparte el vídeo Para que nuestra comunidad siga creciendo Y sobre todo Suscríbete a nuestro canal Si todavía no lo has hecho Y activa la campanita de notificaciones Para no perderte nada Bueno Yo me despido Espero que tengáis un grandísimo día Y nos vemos en el próximo tutorial ¡Chao! Por cierto Aquí os dejo unos vídeos Que quizás os pueda interesar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!